Trabajando junto a la Nación, estamos finalizando la construcción de un complejo destinado a nuestros adultos y adultas mayores que incluye un sector de viviendas y áreas comunes, junto con un centro de día con atención primaria de la salud y terapéutica que incluye pileta climatizada y sectores para el esparcimiento. Este complejo, que se encuentra en la calle Massini, entre Tapín y Presidente Castillo de Cleu, tiene como objetivo garantizar los derechos a la ancianidad, especialmente para aquellos adultos mayores que no poseen vivienda propia. En el camino de Evita y Perón, queremos seguir haciendo Mariano Cascallares, Intendente de Almirante Brown.